Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emir Abdul y nosotros somos... I LOVE YOU Bueno, tenemos semana de The World School Tenemos este himno del reggaetón del número 1 Que ya sabemos que es porque yo soy fan Ah, re panera Bueno, no se olviden de dar me gusta y comentar qué canción que hay la próxima semana Y suscribirse también porque como le venimos diciendo queremos llegar a los 10 millones Y bueno, nada, rompe, 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 y ya, y ya Nuevo video comienza en... 3, 2, 1 Es el empeamento, trame el movimiento, lento, lento y ya, 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 ya, y ya, ya, y ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 tan pequeños que lo damos todo semana a semana para que tengan contenido para ustedes, pequeños y no tan pequeños. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!